Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 Nika, suscríbete y activa todas las notificaciones. Esos bosques, la tranquilidad, las reservas de biosfera como Bosaguas y sobre todo la vida de los comunitarios de la costa caribe de Nicaragua se ve amenazada cada vez más. El arribo masivo de invasores del Pacífico, conocidos como colonos, está amenazando la vida de decenas de nicaragüenses en esa zona. Con el propósito de invadir y tomarse las tierras ancestrales de los comunitarios, a los colonos no les tiembla la mano para cometer asesinatos, violaciones, obligar al desplazamiento forzado e imponerse como los nuevos terratenientes con base en la violencia y la represión. Esos grupos operan bajo el amparo del estado que encabeza Daniel Ortega y Rosario Murillo. El despale avanza y la explotación minera en las zonas boscosas amenaza los ríos y la fauna. Las concesiones mineras, en particular a empresas chinas, crecen a paso veloz. Trece concesiones a tres compañías del gigante asiático dan cuenta de ese acaparamiento. Los empresarios de Xi Jinping buscan oro en las tierras de la costa caribe de Nicaragua, en esas tierras olvidadas que los gobernantes y sus operadores han saqueado a manos llenas. Entre la costa caribe norte y sur suman el 47% del territorio nacional. Lejos del pacífico, por décadas ha sido la más golpeada por fenómenos naturales, la violencia y la pobreza. Al propio estado se le vincula con la mafia maderera, por eso no aplican la ley para proteger las tierras indígenas. Tampoco tienen interés en evitar la colonización y la explotación de los recursos naturales de esas localidades por parte de las empresas transnacionales. Esa indolencia y agudización de violaciones de derechos humanos que enfrentan los pueblos Miskitu y Mayagna en la costa caribe norte de Nicaragua fue expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son hechos que se han extendido a lo largo del tiempo. La propia Corte IDH en el 2015 dictó medidas de protección a favor de los pueblos Miskitu y Mayagna. Sin embargo, casi 10 años, la situación sigue siendo grave y, en palabras de los pueblos, se enfrentan a un etnocidio. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Denuncian ante la CIDH los saqueos y el genocidio étnico que amenaza a los pueblos indígenas de Nicaragua. A los ramas nos pueden matar y no les importa, declaró una pobladora de la costa caribe sur de Nicaragua para el documental Patrullaje, que retrata el conflicto ambiental cada vez más violento que enfrentan los comunitarios de esa zona de Nicaragua por proteger de los colonos su biodiversidad. Sin la biodiversidad no hay agua limpia, no hay agua limpia. En esa lucha ponen en peligro su vida. El deseo de los ganaderos del Pacífico por apropiarse de forma ilegal de sus tierras es tan voraz que si tienen que limpiar los territorios indígenas, lo harán sin miramientos. Esas poblaciones se enfrentan a un etnocidio. Un etnocidio, según la definición de la Real Academia Española, es un genocidio étnico, es decir, un exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. A esos niveles creen que está llegando la situación de violencia y represión en la costa caribe de Nicaragua. Frente a esto, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua, el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, la Fundación del Río, la Organización Mundial contra la Tortura y el Instituto Regional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos se unieron para denunciar ante la CIDH esa situación, aprovechando el espacio en audiencia de pueblos indígenas de la costa caribe norte y violaciones a la libertad de religión. Presentarán antes los comisionados datos actualizados sobre la situación de violencia y represión que viven las comunidades como parte del despojo de sus territorios por parte de terceros colonos paramilitares con directo del Estado de Nicaragua. Esta situación es nueva. Desde 2015 los ataques contra la comunidad han recurrido, por lo que tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dictado medidas de protección a favor de los pueblos Miskito y Mayagna. Sin embargo, casi 10 años después de haber dictado estas medidas, la situación continúa siendo grave. Es la voz de Manuel Prado, defensor de derechos de los pueblos indígenas y representante de Miskito American Organization. Es uno de los que ha seguido de cerca la difícil situación que enfrentan los pueblos originarios de esas localidades. Parte de esa violencia se deriva del interés por apropiarse por la fuerza de esas tierras. Una trama orquestada por el Estado, los colonos armados y empresas extranjeras. Hay un desgaste. La gente se está cansando de escuchar que están matando a los indígenas. Ya yo creo que tenemos que darle contexto, el por qué. Una cosa es informar que hay 693 violaciones de derechos humanos, que hay más de 100 personas que han perdido su vida, etcétera, etcétera. Otra cosa es darle contexto, el por qué. Por ejemplo, en las tierras ancestrales familiares de mi tatajabuelo, Salomón Gil, allá en la zona norte de Suna, hay una mina que se llama El Biahual. Aquí tengo un informe del Biahual que le hicimos un estudio en 2015. El informe fue hecho por expertos en temas, profesores de la Universidad de Michigan, el estudio terrestriales, y concluyeron que en esa mina solamente, sin tocar la profundez de la mina, son 700 toneladas de oro al año que pueden retirar. El Calpi calcula que en la última década, unos 70 indígenas misquitos y mayagnas de la costa caribe de Nicaragua han sido asesinados por colonos invasores, mientras otro centenar ha sido víctima de secuestros, violaciones sexuales a mujeres y niños, desplazamientos forzados, traumas psicológicos y heridas que los han dejado con amputaciones o en estado parapléjico. En la audiencia se presentó un panorama de los hechos que afectan a esas comunidades, revelando que las consecuencias de esa violencia contra esos pueblos deriva en masacres, crisis humanitaria en la región, apropiación ilegal e ilegítima del territorio indígena a través de acciones intimidatorias que vulneran los derechos más básicos de los comunitarios. Las abogadas Saitami Ordóñez y Camila Ormar participaron en esta audiencia para denunciar esos ataques contra las poblaciones indígenas caribeñas. Esta audiencia tratará sobre la situación de los pueblos indígenas de la costa caribe norte, sobre las flagrantes violaciones a derechos humanos que se están efectuando en este territorio, que afectan a diferentes comunidades y que afectan de manera particular a diferentes sectores de estas comunidades. Entonces, se va a explicar la situación de estos grupos y personas, en general se va a hablar de los temas extractivistas, se va a hablar del tema de la falta de acceso a la alimentación, de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. permiten mostrar que no se trata de un hecho aislado, que no es una masacre o que no es la invasión a una porción de territorio, sino que son hechos constantes que se repiten a lo largo del tiempo y que son ataques en contra de las comunidades indígenas. También vamos a hablar de patrones específicos que se dan en contra de las comunidades indígenas, hablar de cuál es el vínculo entre el Estado, los colonos, que mencionabas, y las empresas en el incremento de la violencia en contra de las comunidades indígenas, en particular respecto de las comunidades Miskito y Mayagna. Hablar de cuáles son estos patrones, que son las masacres, el despojo de tierras, las amenazas de muerte por parte de colonos, la presencia de colonos armados, los ataques en contra de mujeres, niñas y adolescentes, todo con el propósito o el objetivo de despojarles de su territorio y obstaculizar el ejercicio de su derecho a la autonomía y autogobierno. En la audiencia señalaron que el Estado promueve la inversión extranjera mediante la venta y arriendo ilegal de territorios indígenas, impulsando la ganadería extensiva y actividades extractivas. Eso ha derivado en una cohabitación forzada entre colonos e indígenas, que terminan en amenazas, agresiones y asesinatos contra los locales si no entregan sus tierras. Al volver, el sector minero crece en el Caribe nicaragüense bajo el amparo del Estado. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Las organizaciones participantes explicaron en el marco del 190 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana la preocupación por el aumento exponencial de los ataques a comunidades indígenas por colonos armados. Registran 643 casos de violaciones de derechos humanos en el primer semestre de 2024. Otro de los puntos focales fue el avance de la minería. Entre 2007 y 2022, ese sector recibió 2.524 millones de dólares de inversión extranjera directa, principalmente de capital chino, canadiense y colombiano, instalándose sin consultas previas en los territorios indígenas y sin medir el impacto medioambiental. La impunidad absoluta en la que permanecen estos hechos, nosotros en el marco de las medidas cautelares y provisionales hemos documentado asesinatos, masacres, violaciones y todos estos hechos, a pesar de que en algunas oportunidades son denunciados por las propias comunidades, permanecen en impunidad absoluta. En otras oportunidades no pueden ser denunciados por el temor que sienten estas propias comunidades frente a las autoridades para denunciar estos hechos. A esta situación también se suma todo lo que tiene que ver con las concesiones mineras que se realizan en los territorios de la costa caribe norte sin ningún tipo de consulta a las comunidades, es decir, en total irrespeto de los estándares internacionales que están en la materia. Y otro punto también importante a la hora de hablar de las comunidades indígenas de la costa caribe norte es los impactos diferenciados de la represión en su contra que se han profundizado a raíz de todos los hechos ocurridos en 2018, sobre todo cuando se trata de criminalizar o de atacar a quienes defienden la tierra y su territorio. El Estado de Nicaragua continúa teniendo obligaciones internacionales con respecto a el sistema interamericano de derechos humanos, por lo tanto las posiciones, las recomendaciones y las sentencias que se emitan por parte tanto de la Comisión como de la Corte seguirán siendo vinculantes. Es importante tener en cuenta que a pesar de que el Estado de Nicaragua no se presente ante la audiencia, sigue teniendo mucho peso internacional que se difunda y que se emitan las informaciones que se van a dar en esta audiencia y en las que participe el Estado de Nicaragua. Por eso es que es muy importante que en espacios como estos se puedan difundir este tipo de eventos y este tipo de audiencias para que mientras más lejos lleguen, mientras más personas se enteren de lo que está pasando, pues más capacidad tendremos de efectuar denuncias, de ejercer presión internacional y de que se le exija al Estado de Nicaragua que cumpla con los estándares de derechos humanos a nivel tanto para los pueblos indígenas como para el nivel nacional. La criminalización y persecución de líderes, defensores y defensoras indígenas se arrecia. El Estado usurpa sus tierras, los expulsa, los destierra, encarcela y en el peor de los casos minimiza sus asesinatos bajo el velo de la impunidad. Los organismos demandan mayores medidas de presión para frenar esta violencia, entre las que cuentan más medidas cautelares o provisionales que esperan tengan impacto en los foros internacionales y de cara a las instituciones financieras internacionales que siguen entregando dinero al gobierno de los Ortega Murillo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 estamos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias!